Cuando llegamos a la entrada fronteriza que da a nuestra aldea, todo estaba destruido. Quienquiera que haya sido tenía una Spellcard y un Danmaku de increíble poder. ¿Pero quién y por qué? Nuestro líder de escuadrón nos ordenó buscar entre los escombros algo o alguien que nos pudiera decir que había pasado. Pero solo encontramos cadáveres y algunos heridos que no podían ser interrogados debido a la gravedad de sus heridas. Tenían que ser atendidos pronto. Los llevaron a la aldea. Y así decidimos quedarnos en la entrada fronteriza. Continuamos buscando entre los escombros de los cuartos de guerra por unas horas más cuando encontramos a la Capitán Momiji. Estaba herida e inconsciente. Intentamos levantarla para sacarla de aquí. Pero en eso murmuró algo. Salgan de aquí, ella anda cerca. No entendimos nada. ¿Quién anda cerca? Si es la responsable juro que la haré pagar. Justo después que termine mi frase. Desde el cielo nos vino un ataque. Me lance hacia la Capitán Momiji para protegerla. Los pocos que quedamos en pie miramos hacia arriba para ver de dónde vino ese ataque. Y no podíamos creerlo. ¿La mico de los Hakurei? Aquí. ¿Por qué? Se mantenía flotando sobre nosotros. Con una cara que expresaba desprecio. Ya había visto esa cara muchas veces cuando visitaba la aldea humana cuando era niño. Le grité con furia. Oye sacerdotisa ¿qué significa esto? No hemos roto ninguna ley. Ningún tengú ha atacado la aldea humana. ¿Por qué nos haces esto? No me respondió. En ese momento la Capitán Momiji nos dice. Esa no es la sacerdotisa del templo Hakurei. ¿Qué? Ya me habían informado de ella. Es una réplica que el sabio de las fronteras creó como una especie de examen para la sacerdotisa. Pero se salió de control. Escapó de donde la tenían retenida. Y por razones que nadie sabe. Ataca tanto a humanos como a Joukais. Incluso provocó un incidente para desaparecer Genshokyo para siempre. Así que de eso se trata. Un amigo falsa. Bueno no me importa de quién sea. Es un hecho de que es una amenaza. Acabaré con ella aquí y ahora. No seas idiota. Tú no tienes habilidades espelcar ni puedes volar. Escuchen todos. Vayan a la aldea y avísenle a los Tenguk Cuervo. Pero Capitán. ¿Qué cree que está haciendo? Voy a distraerla lo más que pueda hasta que lleguen los refuerzos. Avísenle a Lord Tenma que la aldea Tenguk corre grave peligro. Ella es mejor que yo en Danmaku. Pero la entretendré hasta que logren escapar. Váyanse ahora. Y así fue. Todos huyeron de ahí. Mientras corría miraba hacia atrás y vi que la sacerdotisa aterrizaba frente a la Capitán. Dispuesta a atacarla. Con esas heridas la Capitán no iba a durar mucho contra ella. Esa sacerdotisa falsa disparó su Danmaku contra nosotros. Pero la Capitana bloqueó sus ataques con su Katana. Inmediatamente la Capitana usa sus Espercars para contraatacar pero la sacerdotisa falsa los esquiva. Dando una risa burlona. Mientras todos se iban yo me quedé oculto mirando lo que sería mi primera vez viendo una batalla Danmaku. Era hermoso. Como ver un festival de fuegos artificiales de varios colores. Esa invasora era buena. Pero la Capitana Momiji a pesar de sus heridas no se quedaba atrás. Pero la pelea no duró mucho. La Capitana Momiji cayó. De algún modo logró darle sin que se diera cuenta. O estaba demasiado agotada y herida para seguir la pelea. Esa sacerdotisa falsa flotando sobre ella decidió darle el golpe final usando un ataque en forma de Yin Yang. En ese momento reaccioné antes que matara a la Capitán. Di un salto hacia la espalda de esa asesina e intente atacarla. Pero por increíble que esto suene ella logra detener mi Katana con una sola mano. Intente que la soltara, pero la apreto con una fuerza tal, que mi Katana se rompió. Aterrice en el suelo y di dos saltos hacia atrás lejos de ella. Maldito monstruo. Le grite. Ahora solo frente a ella no tenía muchas opciones. Pero en ese momento la Capitán Momiji utiliza lo último de sus fuerzas, para un último ataque Danmaku. Logro darle haciéndola retroceder lejos. Inmediatamente voy hacia ella y le pregunto Capitana ¿Está bien? Ella me contesta. Creí haber ordenado que todos se fueran de aquí. ¿Por qué no obedeciste? ¿Sabes que el castigo por desobedecer una orden puede ser muy severo? Capitán. Me va usted a disculpar. Pero no me agrada la idea de abandonar a un camarada estando en problemas. Si va a castigarme está bien. Pero al menos sobreviva primero. La Miko falsa enojada. Nos vuelve a disparar. Lo esquivamos huyendo en sentidos opuestos. La Capitana vuelve a volar en el aire. Intentando pelear con ella de nuevo. Mientras tanto yo tomo otra katana de un camarada caído. Para atacar. En ese momento cuando la Capitana cae. Doy un salto en el aire para atacar a la Miko falsa. Pero esta se percata e intenta dispararme con más Danmaku. Pero antes de que lo haga lanzo una piedra hacia ella que logra aturdirla por un segundo. Fue más que suficiente para darle mi ataque. Pero falle. Me dio una patada y aterrize al suelo. Estaba a punto de darme su ataque final. Creí que era mi final. Pero alguien la ataca por la espalda. Vi hacia la dirección del que provino el ataque. Y no podía creerlo. Eran los Tengu Cuervo. Incluso Lord Tenma quien nunca salía de su palacio en la que se ocultaba con cortinas transparentes vino hasta aquí. Aunque llevaba un sombrero cubriéndole el rostro. Esta vez. Esa asesina miserable tenía que enfrentarse a un ejército de cuervos y lobos Tengu. Ninguno tenía habilidades Danmaku. Pero las Tengu Cuervo. A Yashame y Maru y Katateji Mekaidou junto con Tenma Sama que si sabían de batallas Danmaku. Era más que suficiente. Sin embargo esa Miko falsa no se inmutó. Y decidió atacar disparando Danmaku a quemar ropa. Fue una oportunidad para tomar a la Capitán Momiji. Y escapar de ahí. Dos Tengu Cuervo la llevaron a la aldea. Volteé y mire como todos los Tengu y Lord Tenma atacaban a esa mujer. Que increíble batalla. Había luces y explosiones tanto en el cielo como en la tierra. Muchos de los Tengus caían muertos o heridos. La batalla siguió. Y Lord Tenma decidió terminar este problema de una vez por todas. Atacó al amigo personalmente. No iba a soportar la pérdida de más de sus seguidores. Todos los Tengus se alejaron dándoles espacio para que pudieran pelear. De pronto la sacerdotisa Hakure y la original. Se presenta en persona. Lord Tenma dijo que no necesitaba ayuda. Pero la sacerdotisa original le dijo te guste o no. Esto está cerca de ser un incidente. Y el deber de toda Miko es detener los incidentes. Haciendo ataques combinados dando así lugar a una batalla grandiosa. La Miko falsa salió huyendo de ahí. Habíamos triunfado. Nuestra gente dio gritos de jubilo. La paz había regresado. ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!